50 cosas que he aprendido en 50 años 32. El ejercicio no sirve sólo para estar delgada. Esto me habría gustado saberlo, aprenderlo y aplicarlo de verdad en mi vida, desde hace 20 años al menos, el ejercicio no tiene la única función de mantenerte delgada. Como yo lo tomaba así anteriormente, me permitía en muchas ocasiones, si estaba delgada como quería, si estaba en mi peso, para qué voy a moverme, para qué voy a salir a caminar, para qué voy a hacer nada si estoy bien y, sin embargo, el ejercicio te mantiene. Piensa en tu cuerpo como una máquina, mantiene todas las piezas lubricadas en funcionamiento, te mantiene más joven a nivel de movilidad, de que no te duelan cosas, es como una cuenta de ahorro. Cada día que haces ejercicio vas poniendo saldo a tu favor para tu futuro, para que estés mejor, para que estés más fuerte, para que puedas seguir haciendo todas las cosas que deseas hacer, para que puedas seguir cumpliendo proyectos, deseos, sueños. Y además, el ejercicio a nivel mental también te mantiene serena, hace que tus hormonas se equilibren. Así que no es solamente una cuestión de estar más delgada o de no estarlo. Hay que moverse siempre, 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 siempre. Y si no te ha gustado el ejercicio hasta hoy, lo que tienes que hacer es probar distintas maneras. Probar a lo mejor una clase de baile, probar natación, probar hacer algún vídeo de algo en tu casa. Me refiero a seguir a algún youtuber, que hay algunas buenísimas, hasta que encuentres el tipo de actividad, el tipo de ejercicio que va contigo y empieces a disfrutarlo. Vas a notar los buenos resultados.